Como parte de las estrategias de fortalecimiento en las áreas de desarrollo económico y emprendimiento en la Administración Municipal de Torreón, el alcalde rumán Alberto Cepeda González presentó esta semana cambios al interior de su gabinete. Fue durante una rueda de prensa que el Edil presentó a Jesús Héctor de la Garza Costa como director del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón con la debida aprobación del consejo de este organismo, a Jorge Will Portal como director de Desarrollo Económico de Torreón y a Eduardo Carmona González como el director del Instituto Municipal del Emprendimiento, nombramiento previamente aprobado por el Cabildo de Torreón. Todos tienen que ver con una coordinación de esfuerzos, así como el Instituto Municipal de Emprendimiento, Eduardo Carmona, el proceso de Jesús de la Garza fue el día de ayer para el consejo y prácticamente a partir de hoy hay reinclusiones. Román Alberto Cepeda González reiteró que los cambios realizados fueron para cubrir las necesidades en materia de crecimiento y atracción de inversiones de la ciudad. Te informó desde la ciudad de Torreón, Coahuila, Iliana Mesta, para Tiempo.tv